¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La primera es el detalle jugador y la tercera se acepta Cuando aceptéis y os unáis a vuestro compañero como estáis viendo en el vídeo En ese momento ahora tenéis que coger un ratón de ordenador, conectarlo en el Playstation o Xbox y moverlo ¿Vale? Mover el ratón para que salga la flechita y ahí os sale social también ¿Vale? Al mover el ratón nos sale social, cliqueáis en social y le decís a vuestro compañero que tire una vez grupo para atrás Fijaros ahí lo que acaba de hacer nuestro amigo Mateo Cogollito es traer grupo para atrás una vez al menú de multijugador ¿Vale? Volvemos a cliquear otra vez en social con el ratón y le decimos a nuestro compañero que nos lleve a Zombies Recordad que antes de ir a Zombies lo que hace el compañero es traer una vez grupo al menú principal del juego ¿Vale? Y a continuación fijaros el fondo de pantalla como va oscurecido Quiere decir que ya ha ido a Zombies En Zombies se va a ir a una partida privada y va a elegir el modo aniquilación-contención ¿Vale? Llamando en otros países arremetida Arremetida-contención ¿Vale? Aquí lo que él hace, daros cuenta, va a buscar una partida Que ahora lo vais a ver aquí a continuación Fijaros ahí, contando ¿Vale? Creando Creando partida Lo que está haciendo es una partida privada y se ha puesto a buscar Él lo que va a hacer es salirse la cuenta atrás que empieza por 29 Se saldrá en 24 más o menos ¿Vale? Y se volverá a unir a nosotros Fijaros ahí, tiempo restante Eso es que va a empezar la partida Y más o menos ahora en 25-24 Ahí está en 25 Nuestro compañero se sale Cogollito, que le quiero mandar un saludazo Y ahora se vuelve a unir Pero fijaros que antes de que se una Yo quito eso al círculo ¿Vale? Quitamos lo de social Y elegimos el mapa Es importante, ¿vale? Elegir el mapa en el que estábamos encima ¿Vale? Que en este caso era América ¿Vale? América es un mapa de multijugador ¿Vale? Que lo estamos llevándonos a Zombies ¿Vale? Es un pedazo de truco La verdad que está muy bien Se puede, ya sabéis que se puede usar el PH Live Para poder salirse por fuera, ¿no? Y aprovechar este truco La verdad es que Digamos que está muy abierto Porque al ser multijugador El mapa de multijugador Seguramente que haya muchas brechas por ahí ¿Vale? Pero bueno, dicho eso Ahora os voy a ir a ver a continuación Está muy bien Fijaros bien De todas formas recuerden Que os voy a dejar aquí abajo en la descripción Un truco muy bueno De arremetida contención ¿Vale? Aniquilación contención Para hacer rondas infinitas Prácticamente en un glitch Dos amigos ¿Vale? Muy fácil de hacer Os dejaré aquí abajo en la descripción Y nada Ya me quiero despedir De todas formas Quiero que veáis el vídeo hasta el final Porque es bastante divertido Y nada Un saludito A Cogoyito Muchísimas gracias ¿Vale? Y muchísimas gracias a todos chicos Por esos likes Y por compartir Un saludo Un saludo Ya teníamos informes de orbes Que sacaban hélices De las roturas dimensionales ¡Suscríbete al canal!